No te lo pereche, será que acazo no recuerdo las cosas que me hiciste en pasar Cuando el amor se despliega, yo te lo he perdido Y es que el fin que pasó, yo también lo he sentido que ya no me estás Y eso no tiene yo nié Y es que la vida se puso en el lado correcto, yo tengo en soledad Que para suerte, porque sin amor la tuya no es verdad Y ahora te vas a dar la vista, yo también lo que no sé te voy a dar Y es porque tú, yo te lo pereces Y acaso no recuerdo las cosas que me hiciste en pasar Cuando el amor, yo te lo he entregado Yo te lo he entregado Y es que el tiempo pasó, uno cambió hasta el punto que ya no estás Y eso no tiene yo Y esta vida se puso en el lado correcto, yo tengo en soledad Que para suerte, porque sin amor la vida no es verdad Y ahora te pasa la vida buscando aquello que no se recuerda Y es porque tú, yo te lo he deseado Y es porque tú, yo te lo he deseado Yo te lo entregaba Buscando, buscando El toque no te voy a dar Yo te lo entregaba Buscando, buscando Yo no sé Si lo que no te voy a dar El amor llegó a su vida No hay que ser vuelta Y la otra que me aguante Y la otra que me va a dar Buscando El toque no te voy a dar Lo que pasó, pasó Y ese chocó a mi amigo Buscando, el toque no te voy a dar Buscando, el toque no te voy a dar Ahora te lo entregaba Por el Ador, lo que te voy a dar Ahora te voy a dar Ahora, lo que te voy a dar штurra Pero muchas más, 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 más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!